Ah, ya ganamos, ganaste, Alfred solo Yo siete solo, Alfred, que titán Claro, yo siete solo Estaba curando, estaba por entrar, digo, ¿qué pasó? Che ¿Otro más? Facu, ¿no puede ser dos seguidos? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video De Pokémon GO Vamos a hacer la intro Super mega breve, gente Hago esta intro así, en casita Porque no hice intro en el video Original, que van a estar a punto de ver Que es una compilación de Varios tapuleles, varios tapuleles Buscando el Shiny Como que salió así improvisado, dije, voy a salir a grabar Tapuleles, como que no saluda ni nada, así que Hago esta breve intro Para ponernos al contexto Que va a ser un video de búsqueda de tapuleles Buscando el Shiny Si sos primera vez que ves Uno de mis videos, te invito a suscribirte Al canal, a darle like, a todo eso Y muchas gracias a todos los que se están Suscribiendo al canal, que la verdad estamos subiendo Muy, muy rápido Muchas gracias a todos por eso Y sin más dilación Los voy a dejar con el video Que ya es extremadamente largo Pero que lo disfruten como tanto Disfruté yo Editarlo Y buscar ese Shiny Miren gente, estoy entre las rejas Vamos a hacer un tapulele De a dos, ya que es abelito ya A ver si sale igual, ¿no? Porque no estamos seguros si sale de a dos Pero hay que intentar No, no es de la ciencia Sí Por solo una Uy, al Rayquaza no le va a gustar esto Uy Igual saca, saca al Rayquaza ¿Aguanto, aguanto? Aspiratía también aguanto Uno Yo estoy con Chandler Yo estoy con el último Yo también con Nihilego Nihilego igual debería de aguantarlo El último hace que te salí a curar Y romanco Hasta que entre de nuevo Porque si no, viste que le empieza a subir la vida Ahí saco, cura todo Que haces al botón Revivir todo Bueno, ya comprobamos el experimento Y no hacía falta dos Mega Gengars Vamos, vamos a ver Sí, sí Sí, sí Gente, se hizo Sí, señor Se hizo Sáquenme de acá No, sáquenme de acá No tenía encima los Pokés maxeados No estaban todos al nivel 50 No puse a Mega Gengars Porque no me dio la Mega Gengars No tenía Mega Gengars básicamente Y lo cambié por Humedad Rayquaza Así que vamos a ver si Me sale Shiny Pimba, pimba, pimba Shiny No Shiny Salió 2430 No tengo ni idea Cuánto es el 100 Bueno, y estamos para otro Estamos para otro Y tercero también, te digo Pero primero tiene que quedar esto Uno, dos, tres Ahí está Y es malísimo Bien, gente Vamos a hacer el segundo Tapu Lele Botón de listo Listo Modo Nusaibot Vamos a darle Algunos centímetros más tarde Bueno Sí, sí, amigo Facilito el Tapu Lele Gente, facilito el Tapu Lele Sepan que se puede hacer Tapu Lele A dos personas Muy tranquilo Sin ningún problema Y eso que probamos Con diferentes ataques KK cargados Sí, sí Uno de ala Y otro de psíquico Así que, nada Se hace Cositas Y Shiny J10 Nah Shiny Alfred Nah No salió No salió Y me salió peor que el anterior Bueno, vamos con otra cosa Vamos así Con que encontramos los Tapu Lele Al día siguiente Bueno, muchachos Vamos con otro En modo Nusaibot Let's go Aniquilador, amigo ¿Cómo pega el Gengar, eh? No, no ¿Cómo pega el Gengar, eh? Ahí ¿Se ve menos, menos, menos Nusaibot? No Las bolas Ahí Estoy haciendo zoom ¿Qué sé yo qué estoy haciendo, gente? A ver Ahí sale Shiny Alfred Vamos a ver Shiny... No 24,50 24,60 El otro día te había cedido el 100 Encima Sí Es 24,96 Bueno, no me hizo ganear por lo menos Bien Me quedó Quedó la primera, gente Miren ahí Vamos a ver si encontramos otro Tapu Lele por ahí Bien, muchachos Vamos a aprovechar A completar esta misión También Que la tengo acá Desde el otro día No, esta no Esta tenemos que evolucionar A Volvazor A Odish A Hopp A Shroomish Y a Cotoni Así que vamos a hacerlo Si ya me la saco de encima también Acá tengo un Shroomish De una No importa quien sea Vamos a evolucionarlo igual Solamente para completar la misión Y ya está Odish Tenemos acá Vamos a evolucionar a Cotoni Que lo tenemos acá Nos pide la piedra solar Que tenemos de sobra Evolucionamos a Hopp De Hopp a Skyplum Creo que se llama Y por último A Bulvazor Si, no tengo ninguno Bueno, vamos a evolucionar este Que tengo este Ranking Ultra 41 Que me ha guardado ahí En algún momento lo evolucionaré A Vilazor cuando se pueda evolucionar Para que aprenda Plantas Feroz Ahí lo evolucionamos Y completamos la medallita La número ciento y pico Creo que es ya la que tengo Desafío Colección completado Y vamos a hacer ese Tapu Lele Que está ahí por supuesto La medalla 111 Alfred Muy, muy bien Tengo un fotito para ganar Y subirla a las redes sociales Así que síganme si no me siguen Ah, casi me olvido gente Tengo que reclamarla La medallita me hizo acordar acá Alfred Vamos a reclamarla Reclamar 2.500 polvos 5.000 de experiencia Y un encuentro con Cotoni Que no salió Shiny Pero no pasa nada Gente, ¿saben por qué? El otro día Para el que estuvo en el stream Sabe Pero me salió El Cotoni Shiny Acá lo tienes Cotoni Y me salió Muchachos El otro día En un stream Que me salió Al minuto de iniciar el stream El primer Cotoni que toco Pum Shiny No, este no Este Ahí está Fachero Ahora sí A ver si se abrió Aprovechamos y entramos Vamos a entrar Alfred Entremos Por suerte se cae a dos Como ya pudimos ver En las otras raids Todo listo Y let's go Así como cayó Te la tapulele Gente Lo vamos a atrapar también Porque va a salir Shiny Miren Cositas Sale Shiny No No puede ser ¿Por qué sos así Nianti conmigo? ¿Por qué? Sos tan malo Me tenés que dejar Atrapar Shiny Dale 1 2 3 Quedó Piña plateada Es la que va Me parece Quedó también Joya Alfred Bien ahí Bien ahí Bueno 14 10 15 Bastante malo El otro Tapulele que tenemos Está como Para otro lado Para allá 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 En la lesaña Claro Quedan 35 minutos Así que No sé Daremos una vuelta Calculo Asumo yo Por acá Y veremos si vamos Uno Y si no Iremos uno Un poco más cerca Así que Vamos a caminar Bien gente Llegamos al Tapulele Me damos pase Y dale que va Bien muchachos A ver Shiny No Es que no iba a salir Y bueno Alfred Hay que hacer el otro Si voy a tener que gastar El premio Y si Tendré que gastarlo Vas a tener que gastarlo No queda otra Uno Dos Tres Quedó A ver que tan malo es 10 15 12 Malísimo Y bueno Alfred Vas a tener que gastar Tu premio Mira Te quedan 5 minutos Vamos El dolor El dolor De Alfred Los sabores De toda mi chiquita El dolor De Alfred Que tiene que gastar Un pase premium Nos cuesta Lo que jugamos Así Medio casual Sin ponerle tanta plata Digamos al juego Sin ponerle plata Directamente Un premium Duele Voy a quedar acá Porque si no Les da el suelo en la cara Y no quiero que les dé el suelo en la cara Bueno Último Tapulele Por hoy Al menos que salga otro Y Alfred Quiera gastar otro premium Es el último Si tiene que salir Shiny Es el momento Vale Vale Todo solo se va a Que me pase Claro Porque encima Está tan infectado De mosquitos Gente Que se complica Se complica Se las farmean Con los mosquitos Que están saliendo Porque la idea Era poner la cámara Ahí En esa mesita De ahí Pero Una vez que llegamos Al lugar Es como que Aparece una nube De mosquitos Claro Entramos a la hierba alta Y como que salieron A atacarnos todos Mira como se muere El Gengar No vemos Gengar Que la fuerza te acompañe A ver A ver A ver ¿Sale o no sale? Sanii No No puede ser No puede ser Que no haya salido El Shiny Malísimo Ese tiro ¿Qué fue ese tiro? Uno Que dos Con crete Que un tiro Espantoso Espantoso Estamos en nuestra zona Ahora Nos fuimos para el lado De Alfred Acabo de invitar Dos amigos Para que se suman Al Tapu Lele Pero No se metieron Así que lo siento Mucho Yo avisé Avisé con tiempo Estuvo la lista Mucho tiempo Se la perdieron Gente Lo siento Tenemos que empezar Porque se nos va el coso El rey Cae, cae, cae Alfred Si Ya cayó Listo Y vamos a ver Si sale el Shiny No No salió No puede ser Vamos a tener que gastar premios hoy también Vamos No seas así Danos el Shiny No seas malo Ya fue suficiente Con esos dos Geovers De la otra vez Se me cagó la suerte No tengo más suerte Entré en sequía Gente El día que coincidente Se entreguís Ahí sí Lo quemaste del todo Ahí lo quemaste del todo Ya gasté la suerte Para todas las seasons Ahí está Ahí quedó Por lo menos ¿Es bueno o malo? Malísimo 20 minutos después Bien muchachos Vamos con uno más En modo Noob Saibot Llegó el momento de la verdad Muchachos A ver si sale Shiny Alfred ¿Sale o no sale? No, no salió Oh, y acá por acá No, tampoco salió Alfred va a tener que gastar un premio Me parece Otra vez Otra vez Bueno, quedó la primera por lo menos Bien ahí Es malísimo igual este Me parece Es una cosa Mucho, mucho más tarde Che gente Bueno, otro más Ahí está, muerto Vaya que tuvimos que esperar Porque este abrió De que hicimos el anterior Fue lo que esperamos 40 minutos Más o menos Medio hora Un poco más A ver Shiny No No salió No salió 15, 10, 13 Malísimo Y bueno Vamos a tener que esperar Hasta mañana La merenda legendaria A ver si sale el día de mañana Porque hoy ya no creo Que va a hacer Si sale alguno más Veo de hacer No lo creo 24 horas después Otro día Otro intento de Shiny Ah, bueno Hoy somos bastantes Por suerte Todos estos días Estuve con Alfred Están picando los mosquitos Están a pleno Están a pleno Están a pleno Yo voy a meter acá A hacer lo más rápido posible Bueno, dormí unico me parece Ahí está A ver Mitad de tiempo A ver Bastante de tiempo Está Está Facu acá Escuchen Ayer lo invité en Raid Le salió Shiny Ustedes la pueden creer A ver Facu A ver vos primero A ver yo No No puede ser Otro más muchachos Otro tapulele va Y en el mismo lugar Porque están los dos juntitos Así que Asamos Uno más Che, ya cae Más fácil que el otro Facu tenía El poder de la amistad Hoy se bajó Alfred Hoy no pudo venir Tenía las otras cosas Así que hoy no se vino A ver Necesito Ese Shiny Por favor Shiny Vamos a tener que hacer otro Porque no salió Bueno Tuvimos que gastar otro premium Para hacer Otro tapulele ¿Mañana vos vas a hacer Tapulele? Porque mañana O mañana se va ya No, mañana no se va Se va el viernes Hasta el 4 está ¿Hasta el 4 está el tapulele? Sí Ah Hay tiempo Uy mirá Ahí cayó Ahí cayó A ver A ver si va el momento de la verdad A ver Facu sube el nivel Facu sube el nivel 40 Y 3 Lo confundí con él A ver Shiny No puede ser No puede ser Encima es malísimo Y bueno Vamos a tener que hacer otro ¿No? Ya me hizo calentar Ya Sí Facu Ven ahí Felicidades papá Gente miren El Facu Felicidades Aunque me saquen los Shiny en la cara Yo los felicito igual A Facu Muy bien Muy bien quedó A ver Creo que es malísimo ¿No? No No Y bueno Tendremos que hacer otro Bueno ahí hicimos otro Le invitamos el Oski Ahí se metió el Oski Y yo le hace que Gracias Oski Si estás viendo esto Y a ver si Sale Shiny Gente No sé si vamos a hacer otro No ya no Ahí no salió Shiny No No salió Shiny Pero lo atrapaste Y yo No No puede ser boludo Che No salió Este 72 15 de 12 14 Malo Y bueno Tengo que hacer otro El último del día Chao Chao Al día siguiente No Me lo sacan en la cara No puede ser Mirá Pon ahí Mirá No puede ser Yo estoy andando reclamando A ver si sale Shiny ¿Sale Shiny? Mirá ¿Sale Shiny? Sí Sí Sale 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 No No puede ser Todos me lo sacan No puede ser 48 horas más tarde Gente Pasó el fin de semana de mi YouTube Muchos besos acá en la avenida Vamos con otro tapulele Estuve editando el video Gente Dice creo que 15 No salió Shiny Vamos a ver si esta vez Sí sale Shiny Bueno a ver cayó A ver gente Si tenemos suerte esta vez Si me toca te lo pasas Eh Shiny por ahí Nadie 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 No Me queda bien gente Lo van a ver ustedes Yo no lo voy a ver No Ah Bueno como pudieron ver No salió el Shiny Lamentablemente Estamos yendo a hacer otro Que va a ser el último Que hagan el día de hoy Y mañana será otros dos intentos Pasado otros dos intentos Y pasado otros dos intentos Pero bueno Esperamos que hoy sea el día Para sacarlo ¿No? Ya viene siendo hora Bien chicos Segundo tapulele del día El día lunes Y el último por hoy Botón de ready Vamos a darle Nos quedamos solo otra vez con Alfred Nos abandonaron Nadie quiere caminar Loco Uy Onde hacerte la Uy Ese no le agrada A Metagross Che muchachos Como están los mosquitos a full Ya vienen como dos semanas A pleno los mosquitos Vino el frío y todo Y así Los mosquitos no se van Claro Esto no es un frío frío No No es frío frío Pero si ya está para una camperita Tranqui Porque está en otoño Muchachos Que felicidad me da poder decir esto En los videos Porque en los últimos videos Últimamente Estaba diciendo No Que calor Que humedad Que esto que el otro Que ese yo Y ahora Frío Ah no frío Si fresquete Digamos ¿No? Ah ya ganamos Ganaste Alfred solo Lo hiciste solo Alfred que titán Es que claro Yo te Yo siempre solo Estaba curando Estaba por entrar Digo ¿Qué pasó? Claro Lo mataste Golpe definitivo ¿Vos solo saliste Alfred en la cosa Me dejaste afuera? Claro Yo lo hice todo A ver si sale Shiny Por favor Shiny La posa de la victoria No lo pude ser No lo pude ser ¿Por qué no? Macho ¿Por qué no quiere salir Shiny? Bueno por lo menos quedó la primera Ni siquiera es 100 Ni siquiera es cerca de 100 Nada gente Nada Nada ¿Cuánto era el tuyo? 64 1964 21 Uy Si no es el 100 Pega en el palo ese Alfred Otro 100 Hay que aburrirlo Ah Son 25 lanzamientos grandes Seguidos Bueno Vamos a aprovechar El momento A hacer esto Ahí pimba Excelente Y voy a atrapar Los que tengo acá En cajita Así que Cámara rápida Bueno muchachos Fue el último Pokémon Para completar ya De paso lo agrego al video Más que nada Porque como no salía a jugar El día de hoy El 1º de abril El April Fools Directamente Ahora que salía a hacer Estas incursiones Aprovecho que las completo Y ya con esto Lo dejo registrado Acá en video Que la complete Nada más muchachos Por hoy Basta de tapuleles Hasta el día de mañana Al día siguiente Un día más Otra vez Vamos a ir en un Saibot Para ver si conseguimos A tapuleles Ya empezó Uff Ya empezó Creo que es el Raid 21 Si no estoy mal Hasta ahora no salió A ver si Paquilla Atrás de suerte Paquilla Miren Miren Chicos Miren Vamos a presentar a Paquilla Miren a Paquilla Gente Miren Hola Paquilla Hola Paqui Hola Paqui ¿Cómo está Paqui? Mientras pego Mientras pego No salió a la cámara Está de paquilla Acá te viste Julaco El que me acompaña A veces en los streams De Twitch Si siguen en Twitch Sigamen Twitch Uff 39 segundos A ver ahí cayó gente A ver si sale No No puede ser muchachos No quiere salir Bueno pero tenemos Dos más para allá Para la Plaza de Orrego Así que vamos a ir para allá Poco más que unos minutos Más tarde Che por qué estoy con Tiranitar No existe tu equipo Si boludos Por qué estoy con Tiranitar No hay que ver Porque tiene Ataque psíquico Así que lo va a contar bien No es así Ahí está Demonición No se me habrá cambiado El este El coso Y Se me habrá movido Se me habrá movido Sin querer Ahí está Ahí está Ahí entreno Bueno otro tapulele gente Conseguimos más Más muchachos para hacerlo Ahora somos cuatro En vez de Free Show Somos cuatro Facu como siempre Jejeje Estaba queriendo hacer otra vez De sus triquiñuelas A ver gente A ver voy a tocar a Facu Le saco la suerte a Facu ¿Estás seguro? Sacate el Shiny Dale boludo No Facu ¿Ves lo que me hace? ¿Ven? Lo ven Lo ven Lo ven ¿No? A ver ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? No puede ser boludo Tomá su celular Dale ¿Estás seguro? Facu No puede ser boludo No puede ser ¿Otro Bichaino? ¿Otro Bichaino? Mira que bien Es impresionante Es impresionante ¿Vos no te salió el freno? No para nada Bueno tenemos otro acá justo al lado Así que vamos a hacer otro también Esperé por favor Mientras Parcher recobra la calma Gente me tuve que comprar un Premium No que otra A ver si sale en esta Los mojitos están tremendos Pero es una cosa impresionante Los mosquitos no paran Estamos Let's go Che muchachos Si no termino con dengue Con este video Pero que logro Logro conseguido Les digo Porque los mosquitos Amigos Todos con dengue Yo estoy así Todo el tiempo Todo el tiempo Las piernas Las piernas A ver Shainey ¡No! ¡No puede ser! Che ¿Otro más? Facu ¿No puede ser? ¿Dos seguidos? ¿Dos seguidos? ¿Dos seguidos? Uno para mí Uno para vos Amigo Dos seguidos saco este tipo Me quiere mucho No lo invito más No Don tu cara Boludo Pero viene solamente A sacarme los Shainey en la cara Es lo único que hace Es increíble Facu Una cosa espectacular ¿Sabes que lo peor de todo? Que todos los tapos que hicimos No me salió ni uno bueno Ni uno Como para decir Bueno Te sale el 100 No, no, no Ni eso Ni uno bueno No se quiere quedar Hay que ver muchachos A ver Este creo que es bueno Encima igual Este creo que es bueno 24, 87 creo que es bueno 98 Bueno Ahí compensó 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 un poquito el juego No me dio el Shainey Pero me dio Me dio el 98 Me podría haber dado el 100 Tranquilamente Que le costaba un puntito más Pero bueno Es algo Miren gente Lele vamos a poner acá 23 Tapu Lele Cero Shainey Mañana será otro día Con la merienda legendaria Mañana Bueno gente Un nuevo día Y vamos a ver Si sale el día de hoy Ya la última oportunidad Ya mañana no creo que haga Así que Vamos a ir hasta el lugar Y empezar Con los últimos tapus Hasta que vuelvan En una próxima ocasión 15 minutos más tarde Ya llegamos acá al lugar Merienda legendaria Tapu Lele Última chance A ver qué pasa Cayó A ver A ver si tenemos suerte Últimos cuatro Que voy a hacer Una mamada Tengo los dos premios Un de ayer Que me compré la cajita Y los dos gratis de hoy Más de cuatro no hago Tienen que salir en estos cuatro Si no están en estos cuatro Lamentablemente No se hará ¿No salió ahí Alfred? Ahí el Facu tampoco A ver yo ¡Ay no! Lo que está costando Es increíble Bueno muchachos Así salió el tapu Lele Malísimo Y acá tenemos ya El otro tapu Que sale acá Y en cinco minutos Y en cinco minutos Respawnan los gimnasios Así que seguramente Nos cagamos todos acá Directamente Ya están Bueno vamos a esperar A los chicos que estén listos Y empezamos Ahí cayó muchachos Segundo tapu A ver Shiny A mí no No A mí no 1974 1950 Caramelo gratis Caramelo gratis Bueno quedó la primera En sena mira A la primerísima primera quedó 10, 14, 14 Nah Que se yo Bueno me quedé sin batería En el otro celular Así que Facu Me prestó su otro celular Que tiene Así que viene ahí Este graba muchísimo mejor Bueno Tapu número 3 del día de hoy A ver si sale Shiny Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver muchachos Por favor Shiny Por qué Por qué Por qué este juego Me odia Me odia este juego Bueno no Lele no me va a sufrir Ahora para atraparte No te voy a atrapar Bueno es malísimo Encima el tapu lele Así que Nada Está por abrir otro Esperaremos acá Y le mandamos un cuarto Bueno muchachos El último tapu lele Es el de ahora Al menos que Nos manejemos Y que vamos a hacer Un par más Para eso Debería de comprar Tres pases más Che esto está andando Boludo Está pegando Si Ay está Hasta que contralagueado Estaba Que le pasaba Que le pasa No le está bajando la vida El tapu lele Yo le pegaba Le pegaba Le pegaba No bajaba la vida Oh me bajó el equipo Puede ser Anda re bien este juego Boludo Anda re bien el juego Que bien Que bien Me está sacando el Shiny Puede ser ¿Ya baja el bicho? Si Ah el toca El toca No sé acá Mirá Quedó ahí Ya cayó No sé Gracias a mí No sé qué pasó Me cargaron ahí Gente Y ahí terminó Y avanzó solo No hice mucho En esta En este rey Chicos No nos ayudé mucho Ahora pone el golpe Definitivo ¿Te imaginás? Yo soy el líder De amistad Soy Que crack Prodigio del estilo Sí Alfred Bien 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 Le salió Shiny Al Alfred A ver Sí Alfred Bien ahí Bien 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 Felicidades Amigo Yo Claramente Claramente No lo iba a tener El juego no me iba a compensar Con un Shiny Bueno malísimo El último Tapu Lele Vamos a aprovechar Ya que estamos con Facu Y aprovechando que en el video anterior Sacamos amistado con suerte Vamos así a entrenarme con suerte Y me va a dar un Tapu Lele Shiny Quizás le salieron 3 a él Hicimos en total Tapu 26 Tapus Hicimos 26 Y no salió amigo Bueno muchachos Vamos a hacer el intercambio Con el Don Facu Que me va a regalar el Tapu Lele Cualquier cosa, lo que quieras Y bueno Te voy a dar a ver Que tengo legendario de varios colores Y un Kyogre te puedo dar Vale ¿Te sirve un Kyogre? Sí Ahí está Y tenemos buena suerte Tapu Lele Por Kyogre A ver Ahora me saca el 100 ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que se le salga el 100? Bueno A ver, a ver, a ver Es bueno Es malísimo El peor Pero eh A Facu le salió bastante bien Pero no importa Gracias Facu por pasarme el Shiny Y nos quedamos con el Shiny al final Bien contento igual Ya está Se acabó la búsqueda del Shiny De Tapu Lele Hasta acá llegó Próxima es Bulu Que también lo vamos a buscar en Ander Porque la última vez que estuvo También lo buscamos mucho No salió Y ahora viene la revancha De hecho ya que estoy Vamos a ver en la Pokédex Tengo hechos para saber Tengo 29 vistos Capturados 28 Así que tenemos 29 ahí de base Vamos a ver en cuántas oportunidades más Me sale el Shiny de Bulu Así que nada chicos Gracias por el video Recuerden que un like se agradece Una compartida muchísimo más Nos vemos en el próximo video Gracias chicos por venir Gracias Facu por el Shiny Y por aportarme la cámara Y nos vemos en el próximo Bye Chau Chau